Vamos para allá. A ver, me mandaron un video de Diego Ruzarín, que dice Diego Ruzarín, el mayor defensor de Maduro. Este no lo había visto. Este no lo había visto. Vamos a verlo. Bueno, yo es que tenía, era uno de Iturrieta, pero este no lo había visto, así que lo voy a ver con usted. Vamos para allá. Vamos para allá. Este de julio del año 2024 se celebraron elecciones en México. ¿Cómo se llama este chico? Espérate. Elecciones que según las encuestas... Meinta. Se llama el canal del chico. Vamos para allá. Serían arrasadas por la oposición al régimen chavista. Oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo Guerra. Pero desgraciadamente, como ya muchos lo pronosticaron, Maduro no iba a renunciar al poder así de fácil. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente relato de la República Bolivariana de Venezuela. Y voy a defender nuestra democracia. Y parece ser que estas elecciones organizadas por el propio Nicolás Maduro no fueron más que una forma de legitimar su poder ante organizaciones internacionales. O sea, fue una forma de decir, miren, somos una democracia. La gente vota y quieren que yo siga siendo el dictativo presidente. Porque a este punto es imposible dudar que se trató de una elección fraudulenta. Y es que no mames, cuando pasaron el resultado en la televisión nacional, la suma porcentual de todos los votos obtenidos. Ninguna de las elecciones de Maduro ha sido clara. Ninguna, pero bueno. Por los candidatos daba 134%. Pero quiero aclarar esto porque en realidad no fue tanto así. Maduro supuestamente tuvo el 51.2%, la oposición el 44.2% y el resto 4.6% entre todos. Lo que sí da un 100%. Solamente que la televisora es tan retrasada mental que pusieron 4.6% a cada uno. Pero de todas maneras, el recuento de las boletas reales publicadas por la oposición, oposición que tomó fotos a todas y cada una de las boletas y todos los venezolanos pueden consultar su voto en una página en línea, dio como ganador a Edmundo González con casi más de un 70%. Y esto cómo no podía ser de otra manera, desató el descontento y protestas en la calle. Protestas que seguramente has visto en redes sociales, sobre todo en Twitter. Protestas que a día de hoy han dejado al menos 15 personas sin vida a manos del brazo armado del régimen de Maduro. En 2017 fueron 160, si no me equivoco. Corríganme los venezolanos que me estén viendo por ahí, pero en 2017 creo que fueron como 160. Y alrededor de 15 o 20 en las protestas anteriores. O sea, Maduro, el chavismo como tal, de principio a fin ha sido un régimen sanguinario. Ha sido bastante, bastante sanguinario. Esto es un resumen muy corto de lo que ha pasado hasta hoy en Venezuela. Y si el tema te interesa, te recomiendo el análisis que hizo el canal Solo Fonseca del tema. El punto del cual yo quiero hablar, y el meollo del asunto, es que sabiendo todo esto, el fraude electoral, la represión de las Fuerzas Armadas y asesinatos de un régimen dictatorial que lleva más de 10 años con el mismo presidente a la cabeza, que arruinó a todo un país completo, causando que casi 8 millones de personas tuvieran que abandonar su país de origen. ¿Quién podría ser tan mala persona para defender a Maduro? Pues sí, existe esta persona. Y lamento decirte que no es solo una persona. Y a estas personas las veremos hoy en... A ver, primero que nada, existen varios países que por ideología tienen que apoyar a Maduro. Los cuales son Bolivia, Honduras, China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua. Y esto no sorprendió a nadie. Obviamente, ellos saben que Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Es como cuando tu amigo está contando una historia totalmente inventada frente a un grupo de personas y tú le sigues el rollo solamente para no hacerlo quedar mal. Bueno, pues esto son... Es verdad, boludo. ¿No te acuerdas? Me llevé la rubia aquella que estaba buenísima y tú mirándolo así como diciendo, ok. Así deben estar Cuba... Bueno, en parte México también, con López Obrador, entre otros. Pero es como, ok, bro. Ok. El loco estaba más solo que la una, pero ok. Son esos países con Maduro. Y a pesar de que el hecho... Es un buen ejemplo. ...que estos países sigan apoyando a Nicolás Maduro, que es igual de mierda, se puede llegar a entender que por relaciones diplomáticas internacionales e intereses del país no vayan a salir a condenar algo que es evidente. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay personas, personas que se supone que tienen pensamientos propios y una autonomía que les permite discernir de lo que está bien y que está mal, que apoyan este régimen dictatorial? Tenemos el caso de la actual política española Irene Montero, exdirectora del Ministerio de Igualdad en España, encargada de crear leyes como la ley CSE, que rebajaba penas a... Señora Montero, yo creo que sí que... que me acuse a mí de atacar a las personas. Ustedes han soltado a la calle a decenas. Han rebajado las penas a cientos de agresores. Este mismo mes hemos conocido el caso de un señor al que se le rebajan las penas dos años por haber... A su hija, a su sobrina, perdón, de 12 años, cuando había ido a casa a hacer fotocopias. No tiene derecho a hablar en nombre de las mujeres. Yo no conozco ni una sola mujer, ni una sola mujer que esté a favor de que se suelten a los... Usted ha sido la peor ministro y además, ahora ya no es ministro, pero sigue produciendo mucho daño a las mujeres. Nosotros queremos una Europa libre para las mujeres y una Europa de burcas y de viola. Que dijo que esto era una agresión sexual. Entre muchas otras más estupideces, se tomó el atrevimiento de tuitear lo siguiente. Psicóloga, feminista, madre de tres, quebró diputada de Podemos, yo por ellas, madre y ellas por mí, emoji morado, emoji bandera gay. Yo mi pregunta es cómo sabe que es una madre si no sabe lo que es una mujer. Tengo esa duda. E emoji bandera trans. El pueblo venezolano ha elegido a Nicolás Maduro como presidente. Comunidad internacional y observadores internacionales deben garantizar el respeto a resultados por todas las partes dentro y fuera del país. La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde. Esto es simple. Yo creo que hay gente que piensa con el bochillo. Reconociendo las elecciones como legítimas. Dios mío, esta gente dice después que la izquierda en España es diferente. Yo a mí es la misma mierda. Solo que no tienen el poder suficiente para hacerlo. Esto yo se los vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y poquito a poquito van adquiriendo ese poder. Se los vengo diciendo desde hace una banda, banda, banda de tiempo. Son exactamente lo mismo. Y es que ni siquiera es necesario que yo diga algo al respecto de esto. Ya que los mismos lectores de Twitter le añadieron una nota de la comunidad. Que dice lo siguiente. Los observadores internacionales no deben respeto a los resultados. Sino todo lo contrario. Su función es comprobar si las elecciones han sido limpias. En el caso de Venezuela hay grandes indicios de fraude. Y los observadores cumplen con su función de denunciarlo. En pocas palabras le dijeron. Pendeja, pues si la chamba de estas organizaciones es revisar, que las cosas se hagan bien, no respetar lo que dijo Maduro. Nomás porque lo dijo Maduro. Y hubieron varios funcionarios políticos más españoles que también legitimaron las elecciones de Maduro. El ex vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, que también dijo algo similar. Pero pues es normal. Sí, no, no, son unos monstruos. Son unos monstruos. En eso sí son unos monstruos. Olvídate de eso. Ruzarín seguía teniendo un montón de visitas la última vez que vi su canal. No sé ahora mismo, pero seguía teniendo un montón de visitas. Montonazo. No tengo ya a quien. Me responde un chaval random sin profit pic diciendo ¿Qué pena ver en qué me he convertido? Me meto en su cuenta y sigue a todos los nazis reconocidos de Twitter. Me responde un chaval random sin profit pic diciendo que me mate ya. Me meto a su cuenta y sigue a todos los... Y así con todo en esta maravillosa red social. Silencio todos. El comunista español le va a explicar a todos los venezolanos cómo se vive en Venezuela. Sí, este güey se la pasa diciéndole nazi a todo el mundo que no... Estuvo bueno eso, boludo. Estuvo bueno. Qué buen video, chamaco. Qué buen video, qué buen video. Qué buen video, boludo. Tiene el pensamiento exactamente igual a él. Seguramente a mí me llamaría nazi. Sí, aunque sea mexicano. Y me parece curioso que se queje de que alguien le desee que se quite la vida cuando él hace literalmente lo mismo. Que obviamente está mal y yo no lo haría. Bro, hay que apoyar a este chamaco. Un youtuber de México que sea de derechas. Hay que apoyar a este chamaco. No hay muchos, eh. No hay muchos. Son muy poquitos. Vamos a ver. Pero, a ver. No creo que tengas derecho de quejarte si tú haces exactamente lo mismo. Negrito con plátano come negrita. Primera ley de la vida. Las 191.000 personas que le han dado me gusta a esto sois unos trozos de mierda. Y cada recurso que vuestros cuerpos gastan en funcionamiento está siendo malgastado. Hay que hacer basura para ser así de racista y misógino. Pero para hacerlo enfocado en unos críos. Así hace falta ser especialmente miserable. Gracias. He ido a darle mi like porque no lo tenía. A ver cuando pillas el ejemplo de tu madre y te conviertes en relleno de una caja de pino. Pudo anormal. Esto se lo dijo a una persona que tenía fijado un tuit en honor a su madre fallecida. Ya que a estas personas... Buena gente que son ellos. Les da igual. Pueden desearle la muerte a alguien recordándole el fallecimiento de su madre y esto estará justificado para ellos simplemente... Esto siempre voy a decir lo mismo. No sean con o macreor. No se metan con la familia de los demás. No lo hagan. No se hace. No lo hagan. Porque son personas que piensan diferente a ti o porque como en este caso te hicieron un chiste. Como por ejemplo Diego Rosarín. Sí, boludo. En México son todos zurdos. Dice ser amable con las personas y brutal con las ideas. Amable con las personas y brutal con las ideas. Si pudiéramos hacer esa pequeña separación de dejar la vida personal de las personas a un lado y tratar de platicar o discutir sobre las ideas que comunican tal vez llegaríamos un poco más lejos. Claro. Mientras no se trate de un ultraderechas conservador rancio. Ahí sí está justificado meterte con la persona. No con sus argumentos. Con sus problemas personales. La misma hija que te mandó a un internado psiquiátrico por darte de comer solo proteína hasta que te volviste loco y hacerte adicto a las benzofiaminas. Ríete de tu hija pero realmente casi todos los... Está tergiversando todo. No me voy a poner aquí a decir todo lo que está tergiversando. De hecho John Peterson ya había caído en Canadá en una adicción y por eso se lo tuvieron que llevar a Rusia. O sea, está tergiversando todo. Ojo y señor. Ya no miren a los españoles. Miren los inicios de Hugo Chávez. Tiene entrevistas hasta donde entre comillas condenaba al régimen cubano. Y cuando agarró el poder hizo exactamente lo mismo con los... Nosotros se lo dijimos a los venezolanos. Todos los dos mil. No se dejen cambiar la cabrona constitución. No lo hagan. Pero los comentarios los están despedazando. Date la vuelta por su último video. Voy a ir a ver. Ahora me fijo. Este es el tipo de conclusiones a las que llega alguien que está... No, no era adicto a las drogas. De hecho fue un medicamento que le habían recomendado porque la mujer de él tenía cáncer, estaba viviendo en un momento súper complicado. La hija tiene unas enfermedades también sumamente importantes y le habían recomendado unas pastillas para los nervios que son muy fuertes. Él comenzó a utilizar esas pastillas y se le creó una adicción. Pero fue tan macho que fue a todos los centros de rehabilitación que tuvo que ir... Incluido Rusia fue a Rusia también y ahí en Rusia fue donde se curó de esa adicción. Estuvo a punto de morir John Peterson por eso. Su mujer salió del cáncer y él y ella ahora pues siguen vivos, siguen bien y John Peterson sigue siendo John Peterson. ¿Ok? No entiendo que hay de malo porque todo esto lo sabemos porque el mismo John Peterson lo cuenta. Todo esto lo sabemos por eso. Pero bueno. Está completamente con el cerebro derretido por drogas después de haber hecho una dieta de pura carne que le puso su hija con la tal seguramente... La dieta de carne no se la puso su hija. La hija tiene una enfermedad autoinmune, lo que significa que su propio cuerpo la ataca, que tenía problemas en todas las articulaciones, tenía problemas para vivir y es terrible que Ruzarín esté haciendo esto. Es terrible porque él también tiene sus cosas en la familia. Terrible. Y la hija se dio cuenta, fue quitando alimentos, que el problema eran los alimentos y fue quitando alimentos, fue quitando alimentos, quitando alimentos hasta que se queda con la carne nada más. Y se da cuenta de que con la carne, comiendo solamente carne, no tiene esos problemas autoinmunes. Y a partir, tiene que ser una carne específica, las vacas tienen que ser criadas de una manera específica, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, al parecer, los problemas de John Peterson también se fueron mejorando con este tema. Fueron quitando ciertos alimentos y se fue quedando mayoritariamente con la carne y al parecer fue mejorando también. Esa es la historia. O sea, nada más que eso. Yo no estoy de acuerdo con esa dieta, ok, pero tampoco vivo en su cuerpo y la chica pasaba dolores día sí y día también y dice que desde que empezó con esa dieta, que ya lleva años en esa dieta, pues se mejoró por completo. ¿Y yo qué quiere que te diga? Pero bueno, esto es lo que pasa cuando simplemente quieres hablar por hablar. Tiene una relación profundamente patológica. Todo el mundo se acuerda de Diego Ruzarin, el cual comenzó a ganar fama por allá del 2020 con su debate en contra de Carlos Muñoz, el gurú de negocios. Debate en el cual Diego Ruzarin salió como un héroe ante las ideas del malvado capitalista Master Muñoz. Y la paliza fue tan grande que... Sí, sí, casi pierde una pierna. Esto lo pueden leer. Pero bueno. Carlos Muñoz tuvo que retirarse de un tiempo de internet. Recientemente volvió, pero estuvo bastante tiempo retirado a raíz de este debate. Y debo admitir que yo en estos momentos era una persona que seguía el contenido de Diego Ruzarin porque me parecía interesante y siempre tenía una forma de articular su discurso que te atrapaba. Pero poco a poco, conforme pasaba el tiempo, su contenido cada vez se iba volviendo más ideológico. En cada video que subía se encargaba de tirarle mierda al imperialismo yanqui y de chuparle la polla al hermoso sistema de gobierno chino que sacó a más de 100 millones de personas de la pobreza. Esto, a mí en lo personal, me terminó aburriendo. Y es que escuchar todo el tiempo la misma mierda te termina cansando. Pero no fue hasta las elecciones argentinas. Muy probablemente este chico fuera zurdo en un inicio y después fue viendo hacia el otro lado diciendo Che, capaz y los otros locos tienen razón, eh. Capaz y los del otro lado tienen razón. Me parece, eh. Es un chamaco joven pero que se ve que tiene sentido común. ...que me di cuenta que lo que había detrás de Ruzarin era algo mucho peor. Porque como ya lo dije, en las elecciones argentinas donde la oposición era liderada por Javier Milei, Diego Ruzarin no paró de hacerle videos. Videos propagandistas en los cuales simplemente decían mentiras. Personas que trabajan con él dicen... Esto, bueno, esto ya en su momento les dije que era mentira. Eso no puede ser, ¿no? Sí, Karim Milei habla con ángeles de colores, Javier Milei... ¿Así? ¿Hablas con ángeles de colores? Sí, sí, sí. Javier, porque esa es tarotista. Entonces, a vos te pone un número... Habla con su perro muerto clonado, habla con ángeles de colores... Y yo no soy ningún fan de Milei pero ¿dónde están las pruebas de esto? Yo puedo fácilmente decir que Ruzarin se fue hoy a ardillas y sin aportar ninguna prueba la gente me tiene que creer. Dejando eso de lado, para mí, la gota que colmó el vaso fue la siguiente. Un país socialista y uno libertario. Uno tiene poco de inflación y el otro muchísima inflación. ¿Cuál crees que sea cuál? Dice aquí Javier Milei, el primer presidente narcocapitalista del mundo que el socialismo inexorablemente conduce a la pobreza. Les paso aquí los índices de inflación de diciembre de Venezuela... Esto fue el colmo de Ruzarin, yo me acuerdo. Esto lo vimos, esto en su momento lo vimos. No, esto es lo más bajo que ha caído Ruzarin en su perra vida, boludo. Venezuela, que ha tenido inflación de una cantidad de cero detrás. Increíble. Buah, es increíble, macho. Y Argentina. No puede ser, güey. Déjame tratar de explicarlo por si no te acuerdas o no sabes qué pasó en diciembre. Los datos que mostró fueron de la inflación de Venezuela y de Argentina en diciembre. Javier Milei asumió el poder el 10 de diciembre del año 2023. Supongo que lo que quería Diego Ruzarin era que Milei arreglara todo. Este bien, un abrazo. Pero no fue hasta cuento vi varios filósofos destapando varias cosas y empecé a dudar de sus ideas. Y cuando lo retaron con a Justine Lágel se negó ahí fue cuando... ¡Está loco! Y es cuando YouTube me empezó a... A recomendar tu video. Un abrazo, Steven. Un abrazo, bro. Bueno, llevame un tempito aquí junto, Steven, entonces. Todos los problemas que venía arrastrando el país por más de 10 años en un mes. No, ni siquiera en un mes. En 20 días. Pero bueno, ahora que han pasado seis meses de que Diego subió este video muy probablemente Argentina tiene una inflación del 100%. Pues veámoslo porque es muy fácil dar opiniones sin dar los datos. Argentina tiene nada más y nada menos que la inflación más baja que ha tenido desde el año 2022. Y el Banco Central Argentino augura que baje hasta en menos del 4%. No, la inflación de diciembre del año 2023 no fue culpa de Javier Milei. Fue culpa de los anteriores mandatos que dejaron el país hecho mierda. Y prueba de esto es que la inflación ha reducido de un 29 casi 30% hasta un 4%. 25%. De un lado, un socialista empobrecedor, ¿no? Nicolás Maduro, que está haciendo un gran trabajo últimamente. La economía de Venezuela tuvieron que dolarizarla, boludo. Por cierto. Un gran trabajo haciendo fraudes electorales. La única razón por la que la inflación en Venezuela dejó de irse tanto a la mierda fue porque el país fue indirectamente dolarizado. Sí, justamente lo que quiere hacer Milei en Argentina. ¿Y qué significa esto? Pues en pocas palabras es que dejaron de utilizar bolívares y comenzaron a utilizar dólares en su vida. Claro, boludo. Entonces, si la gente... Ya se terminó la inflación si la gente no usa el dinero. O sea, la inflación fue tan tan grande que el dinero venezolano ya no vale. ¿Ya? No vale. ¿Ya está? La gente ya no utiliza bolívares y a la gente ya no se le paga en bolívares. Es obvio que la inflación va a desaparecer porque no puede haber inflación en una moneda que no se utiliza. ¿Cierto? Y Argentina con un libertario experto en crecimiento económico con o sin dinero que no hable inglés porque, pues, no pudo leer a los libros de los anarcocapitalistas. Sí, porque Maduro habla un inglés nativo grado 3, ¿verdad? Nunca cerraré la puerta de diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le dieron al presidente Biden el siguiente mensaje. Ay, you won. Ay, guan. Ay, you won. Ay, guan. No sé si estás diciendo quiero o uno, boludo. No se sabe lo que estás diciendo, boludo. Ay, you won. Ay, guan. Ay, you won. Ay, you won. Ay, you won. Ay, you won. Es un genio. Yo te digo, boludo. A ver, yo sé que los venezolanos la están pasando mal, pero, bro, por lo menos la risa la tienen garantizada. Cuando tú tienes un tipo así de presidente, por lo menos la risa, la risa que te echa, no me puede decir que no es tan garantizado. Están súper garantizados, bro. Ah, mira. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Y aunque para esta broma les voy a decir que existe un vínculo muy cercano entre una persona que cree en el tarot, habla con su perro muerto y con ángeles y creer en el liberalismo, que es pensamiento profundamente ideológico y ideológico. Este video yo se lo analicé. en una mitología inexistente y creer tan firmemente en ese aspecto inexistente de la realidad para fundamentar tu vida entera en ello. Entonces, no, no es coincidencia que el idealismo del liberalismo va de la mano con una persona que cree en el tarot, que habla con el fantasma de sus perros y habla con ángeles de colores. Y de la mano de un tarado que habla con un pájaro no va tampoco. ¡Chué, chué! Esto es genial también. ¡Un pajarito! ¡Chué, chué, 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 chué! ¡Chué, chué, chué! ¡Chué, chué, chué! Sin un ratico me dio una vuelta y se fue. ¡No sentí el espíritu de él! ¡No sentí ahí como dándole una bendición! Diciéndolo ¡Hoy arranca la batalla! ¡Chué, chué, chué! Subió todos estos videos que le habían entendido en el de Blancara Maduro pero yo creo que nadie o muy pocas personas esperaban lo que realmente iba a pasar. ¡Cállate, chau, chau, chau! ¡No es de la comodidad de tu casa! ¡Má, me da! ¡Es una comedia, olor! ¡Diego Rosarín! Ya que el 11 de mayo de este año 2020... ¡Si tú silba, yo silbo, olor! ¡Qué... ¡Qué... ¡Si haces un perro! ¡Si tú ladra, yo ladro! ¡Qué... ¡Se dijo malo, olor! ¡Ah, vida! ¡Perdón, gente! ¡Perdón! ¡Ah, mala mía! ¡Mala mía! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, gente! ¡Perdón, boludo! ¡Perdón! Porque había llegado a pesar 125 kilos... Yo llegué a estar en 125 kilos. ¿Adivina cuánto pese hoy? 97. 102 kilos. Dicho ahí, tú sabes, en las calles siempre que uno recorre, he dicho, somos lo que comemos. Es uno de los cuestionamientos más fuertes que hay que hacer al sistema capitalista de los últimos 100 años. Y no entiendo cómo Maduro se atre... ¿Y si tú comes, yo como, papi? Te voy a hablar de esto siendo el presidente de un país donde el 80% de las personas están sumidas en la pobreza. Y más, cuando dijo que su pérdida de peso fue gracia. Sí, boludo, sí, eso es verdad. ...a que estaba llevando una dieta llamada la dieta paleo. Dieta que se supone que intenta imitar a las personas de la era paleolítica. Y sí, es una dieta mayormente carnívora. ¿Cuál es el problema de esto? Pues nada, nada más que en Venezuela una persona promedio puede permitirse como mucho comer un kilo de carne al mes. Y cómo no, si Maduro se le está pasando a toda madre haciendo asados diarios... Por cierto, critica a Jotan Peterson por comer carne mayoritariamente y a Maduro no. Bueno. No, lo tengo que ver, lo tengo que ver. Sí, lo tengo que ver. Lo voy a buscar porque es genial. En el podcast, aparte de blanquear a la dictadura venezolana, Maduro y Luzarín se la pasaron chupándosela al gobierno chino como siempre lo hace. China, algunas reuniones que tuve ya en septiembre. ¿Has ido a China? No. Tienes que ir. Es impresionante, de verdad. Yo voy a cumplir 20 años ahora en diciembre que fui la primera vez a China. Eso fue en el año 2004. 20 años te puedo decir que China está 40 años adelante de todo Occidente. No tengo duda. A nivel de ciencia, tecnología, economía, finanzas, teoría política, visión geopolítica, poder militar y muchas otras cosas. Yo vi cosas allá en China a nivel de la ciencia aplicada, en la agricultura, en la salud, en el espacio, etc. Transporte. Sí, vi cosas allá que me mostraron, claro, en confidencialidad solo para que las viera yo. Y yo le pregunté a los científicos chinos que estaban ahí. Díganme algo de verdad. Todos ellos se pusieron serios. Díganme de verdad, verdad, verdad. Ustedes tienen contacto con los extraterrestres. Su maldito... ¿Qué le respondieron los chinos? Ahora me quedo con la intriga, boludo. ¿Qué le dieron los chinos, boludo? ¿Le respondieron o no le respondieron? Alguien tiene que haber en el chat que vio el coso. ¿Le respondieron o no le respondieron? ¿Entró en el cubo cuántico? ¿En el cubo triangular cuántico o no? No, boludo. El teléfono rojo de Maduro, boludo. Dejate joder. Dejate joder, boludo. ¡Buah! Es que siempre que alguien le dice que en China la gente está reprimida y no tiene libertad de expresión, dice que ahí lo censuran y le cortan el alcance y le shadowbanean sus videos. ¿Y qué es lo mismo que vivir en China? Pero güey, ¿cómo vas a comparar que te metan a la cárcel por decir lo que pi- Ah, esto... Esto es mentira. Esto es absoluta... Absoluta y completamente mentira. O sea, Rosarín tiene un alcance terrible. Y de hecho su canal, YouTube lo ha promocionado una barbaridad. Lo han llevado con los principales influencers mexicanos. Maduro lo invita... Pero por favor. ...con que tus videos de mierda tengan menos visitas. Y es que Rosarín, ¿no te has puesto a pensar que puede que el hecho de... ¿Será que Maduro es uno de los que se transforma en rana? Y capaz, ¿eh? Puede ser. Que tus videos tengan menos visitas se deba a que la gente ya se cansó de que les mientas y de que estés todo el rato con el mismo discurso de que China, bueno. Imperialismo yanqui, malo. También en esta entrevista dijeron quién es el verdadero culpable de la situación actual de Venezuela. ¿A que no adivinas quién? Vista, no es China. Sí, el imperialismo yanqui con sus bloqueos económicos. Ah, yo pensé que era Elon Musk. Pero, ¿qué es un bloqueo económico? En pocas palabras... ¡Elon Musk! ...como si tuvieras un amigo que te enojas con él y le dices a tu otro amigo que no puede comprarle ni venderle cosas y tú tampoco le compras ni le vendes cosas, líderes, corruptos, dictatoriales y narcotraficantes. ¿Y cómo son estas sanciones? Este chamaquito investigó bien. Gracias por esa suscripción. Este chamaquito investigó bien. ...permiten a los líderes tener propiedades o dinero fuera del país. Sanciones que fueron prácticamente... Es lo mismo que pasa en Cuba. ...mayoría levantadas por el presidente Joe Biden a cambio de que Maduro realizara elecciones presidenciales. Por lo tanto, no. Venezuela no tiene los problemas que tiene por culpa de Estados Unidos. Venezuela tiene los problemas que tiene por culpa de sus líderes corruptos que cuando Venezuela era un país rico prefirieron llenarse los bolsillos antes que desarrollar el país de verdad. Porque, por si no lo sabes, de hecho, en ese tiempo todavía no tenían sanciones ni nada. ...pensaban que el barril del petróleo podía valer 100 dólares. Las sanciones creo que comenzaron, si no me equivoco, fue en 2017. 2016, 2017, cuando hubo la ola de muertos. Mataron más de 160 agentes, boludo. En ese momento fue que empezaron las sanciones en Venezuela. Si mal no recuerdo, ¿eh? De todos modos, me lo pueden... Si hay algún venezolano por acá que me pueda refrescar la memoria, corríganme si me estoy equivocando. ...es toda la vida. En esta entrevista, como no podía ser de otra manera, se metieron con el presidente de Argentina, Javier Milei. Javier Milei. Genocida. Quedará escrito para la historia de la historia de la historia... Por favor, hermano, usted... Hermano, usted mató una pila de venezolanos. Usted ha matado una pila de venezolanos. Usted tiene 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Milei genocida. Es que yo creo que el discurso de los zurdos... Cabe cualquier cosa. En el discurso del zurdo cabe lo que sea. Tú puedes meter ahí lo que te dé la gana. Y la gente que es de izquierda te lo compra. Y ya está. No hay un pensamiento crítico. Miren, ahora mismo, con el tema este de la persona esta que tiene cromosomas XY, la gente me discute y tal, y tenemos una discusión. ...de periodistas que dicen que Maduro le dio cuello a Chávez. Son opiniones, pero algunos... No, no creo. ...que existen ciertas pruebas. Yo nunca he leído dichas pruebas que no están descabelladas. No, porque sin el apoyo de Chávez él ni siquiera hubiese tenido la presidencia. No, no, no creo. Pero bueno, vamos a ir. Bueno, para terminar lo que yo estaba diciendo. Acá la mayoría de la gente en ciertos momentos me dice en esto te estás equivocando, en esto otro te estás equivocando. O sea, por lo menos hay un pensamiento crítico. Yo creo que eso también de alguna manera va en el tejido de la derecha. El hecho de que es difícil que nos llevemos bien porque todos tenemos un pensamiento diferente. O sea, entendemos lo que es el libre arbitrio y no vamos todos a una. Y creo que eso es algo bastante, bastante positivo. En ocasiones negativo porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, la izquierda es capaz de juntarse todos a una. La derecha siempre tenemos diferencia. Siempre, siempre, siempre. Van a ver a este con un pique con el otro por lo que sea. Mi caso, por ejemplo. Van a ver que J piensa de una manera. Yo pienso de otra. El otro piensa de otra. Entonces, dentro de todo eso, nos llevamos bien. Nos sabemos llevar bien. Eso es una realidad. Pero siempre tenemos diferencias a nivel filosófico, a nivel de vida, incluso de toma de decisiones, etcétera. Ellos no. Ellos pueden ir todas a una. Y pueden hacerlo sin problema ninguno. Este tipo puede decirle genocida a mi ley. A ver a quién ha matado a mi ley. Él sí. Él sí tiene muertos en el lomo. A ver a quién ha matado a mi ley. Cuando él es el genocida. Es increíble, macho. Es increíble. Y las generaciones futuras en Argentina y en el mundo recordarán a Javier Milei. O Barle, genocida. Y Diego Ruzarín le preguntó cuál era su plan para mantenerse al tanto de los jóvenes en las redes sociales y las nuevas tecnologías. Y la respuesta de Maduro fue la siguiente. He dicho a la gente, lo que estés haciendo, lo que sea una actividad económica, un emprendimiento, una gran marcha que hacen locales, los barrios, todo eso, regístralo. Un video creativo, una foto bien creativa. Súbelo a todos tus grupos de WhatsApp porque la gente tiene 20, 30 grupos de WhatsApp. Y entonces que todos los grupos de WhatsApp los suban a sus redes sociales. Y entonces a nivel local, regional, nacional, vayamos inundando las redes sociales de la verdad de Venezuela que por esa vía vamos a derrotar y aplastar el bloqueo y la censura de estas empresas internacionales de redes sociales. Estamos experimentando. Increíble. Dando eso ahora, no sé qué te parece. Me parece buena táctica, Nico, pero no sé si sea suficiente contra los bots del imperio yanqui, ¿no? La primera entrevista entre Maduro y Diego Ruzarín fue tan buena que no pudieron resistirse a sacar una segunda parte. Segunda parte donde fue una hora de prácticamente lo mismo con preguntas que parecen... Ah, no tenía idea. Fueron dos entonces, no fue una. No tenía idea que habían sido doce. Fueron dos entonces, no fue una sola. ¡Wow! Paga bien, Maduro. Estar minuciosamente preparadas para satisfacer los intereses de Nicolás Maduro. Que la información que nosotros recibimos de Venezuela siempre viene muy nublada, muy turbia, porque obviamente entendemos cómo funciona... Mi papá me saca la excusa cada rato de que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Boludo, Venezuela produce menos petróleo ahora mismo que Colombia. Venezuela produce menos petróleo hasta que Ecuador. No estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro que hasta que Ecuador. Esa gente han destruido el tejido productivo de Venezuela. Lo han destruido. Los medios hegemónicos, de Cuba también en su momento decían es que nos quieren porque somos la llave del Golfo. Los americanos tuvieron que decir nos chupan un huevo, literalmente. Hagan lo que ustedes quieran, muéranse de hambre. Porque es que Cuba es la llave del Golfo y no sé qué y pipipipipipipipipi los americanos. Información, como ustedes son víctimas de una propaganda profunda. A ver, tampoco somos ciegos. Todas las grandes potencias tienen intereses geopolíticos y Venezuela es un país sumamente importante, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. El problema es que si no está Estados Unidos, quienes van a estar van a ser los que están ahora, China y Rusia. Entonces, claro, yo nunca he entendido por qué es mejor que la potencia que tiene influencia sobre Latinoamérica sea la potencia china en otro continente, algo completamente diferente, o la potencia Rusia y no la potencia Estados Unidos. Es algo que a mí siempre me ha costado trabajo entender, pero también sé que viniendo del país que vengo, pues toda la ideología que hay, que se ha regado en todo el continente es esa. Entonces, te quedas como diciendo lo entiendo, lo comprendo. Muy bien estructurada. Entonces, me gustaría empezar con algunas preguntas rápidas que tal vez incluso para su público van a sonar absurdas, pero estoy seguro que para el público extranjero van a ser muy importantes, porque de verdad que el velo de propaganda se exponde en ese sentido somos muy obstinados y cerrados en las ideas de otros. La derecha tendría que estar más abierta a reflexionar y también entender que debemos estar unidos por un bien común, que la izquierda no llegue al poder. En parte, en parte tienen razón, en gran parte tienen razón, pero es complicado, bien le pone cascadera acá. Muchas veces es tan denso y tan difícil de navegar que creo que le haríamos un favor a la gente. Y otra cosa que no entiendo es por qué puta entrevista parece que fue grabada en el año 1920, porque Maduro Podcast... Chicos, no sigan discutiendo que sí, que los extraterrestres existen, que fueron los del cubo cuántico, boludo. Los extraterrestres y los reptilianos existen, claramente. Es así, no sigan discutiendo por gusto. Ni a una mejor calidad, parece que no han renovado ninguna escala de televisión pública desde que tomaron el poder. En esta segunda entrevista Maduro dice que Venezuela no es socialista, que está en proceso de... Venezuela es socialista y en caso de ser un país socialista, ¿cuáles son las características que diferencian el socialismo venezolano de otros modelos o intentos socialistas? Todavía no, falta mucho. Entonces, ¿cuánto falta para que sí sea socialista? ¿Tienen que dejar al 100% de los venezolanos en pobreza extrema? Esto es algo que siempre dicen estos dictadores y las personas que promulgan con sus ideas. Que el socialismo actual no es socialismo, que el socialismo bueno es el que va a venir, el que ellos van a encantar. Porque si me dieron que Venezuela sí es socialista, sería literalmente tirarse un tiro en el pie, porque sería admitir que el sistema económico que tanto promueve es un sistema que solamente enriquece a los líderes como él y al pueblo lo manda a la mierda. En esta entrevista también prometieron que Diego volvería para tener un tercer encuentro con Maduro dentro de un mes. Estoy loco por ver esto. Loco por ver esto, mi hermano. Loco estoy por ver esto. Y quién sabe, a lo mejor, la próxima vez que lo vea lo ve en la cárcel. Después de esto, Diego fue al podcast de su amigo Roberto Martínez, quien le ayudó a blanquear un poco su imagen después de esta entrevista desastrosa, donde dijo que la mayoría de comentarios que le hacían eran de bots imperialistas. Pero ya después, haciendo recuento, y digo, aparte de Viceli, el equipo de que, oigan, ustedes que si van a leer los comentarios, no se ofendan, no son contra ustedes, la mayoría van a ser bots, no se lo tomen personal, nada más borren y bloqueen para que la gente no esté deje llenando el pinche bol de cagada, o sea, de odio y maldiciones y estupideces. Entonces, nada más ahí les dije que tengan cuidado, nada más trátenlo así, no se preocupen, no se ganchen. Hay muchos bots, o sea, entiendo que hay mucha gente que odie, que tenga motivos. por lo menos la mitad de los comentarios de hate eran cuentas nuevas, sin seguidores y sin seguidos. Sin duda alguna, sin duda alguna, Diego. Sin duda alguna, porque ¿quién no ama a Maduro en Latinoamérica? Sin duda alguna, Diego. Solamente hay 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela por culpa de la dictadura, pero sin duda alguna, son bots. Esos 8 millones de venezolanos son bots. Y todos los cubanos que estamos fuera, que somos también 3 millones y medio aproximadamente, somos bots también. Y todo el resto que ya está dándose cuenta de que en realidad el pensamiento de izquierda es un pensamiento mágico, retrógrado, de tiro en la nuca, pues también somos bots. Y todos somos bots. Diego, todos. Para nada son comentarios que tienen sentido común. También dijo que Venezuela está muy dividida en cuanto a opinión política. Yo soy un bot, Oscar, tenía que confesarlo. Lo sé, porque dicho sea de paso, los comentarios positivos que recibimos nosotros es porque ustedes son bots. Todos y cada uno de los que se me suscriben aquí son bots. Toda la gente que está comentando ahora mismo en el chat, bots. Todos ustedes son bots. Todos. Todo el que tenga una opinión de derecha ahora mismo es un bot. Y ya está. Garantizado sello Diego Ruzarín. Hay muchas personas a favor de Maduro, más que en contra. Punto final. Soy Robocop. La realidad. Ahí, mira, mira, mira. Me escriben en código binario y todo. También su manera de verla con los otros peruanos. Pero también hay, o sea, ¿qué tan dividido está Venezuela en apoyo? Vota a Taya, me ponen por ahí. Genial. Mucho más dividido de lo que la gente cree. O sea, y creo que está más a favor de lo que la gente cree. Esto es lo que es intolerable para ellos. Porque lo raro es eso. ¡Let's go! Diego, 70%, Diego. 70%. Y eso porque no dejaron votar a los 8 millones que hay fuera. 70%, Diego. Sin contar, repito, los 8 millones que están fuera. Que evidentemente se fueron porque es que no pueden hacer vida en Venezuela. Eso sin contar con esos 8 que se fueron. Determinamos que, según la ONU, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el oficialismo, el 99% de las repercusiones económicas que tiene el país tiene que ver directamente con el bloqueo y las sanciones. Así que supongo que todos los videos que hemos visto de gente saliendo a manifestarse y perdiendo la vida por quitar a Maduro del poder son inteligencias artificiales o videos creados por Elon Musk. Y todas las redes sociales puestas por Elon Musk, por Zuckerberg, para transmitir violencia. Elon Musk. Que nadie le diga a Maduro que TikTok es China, por favor. También dijo que él sería un comediante muy bueno. Sería un comediante espectacular. El tipo de que fue patrocinado o le pagaron. No me pagaron un centavo por hacer esto. Si veo a una persona que dice a huevo le pagaron, bloqueado. A mí me cuesta un huevo creerlo. A mí de verdad me cuesta un huevo creerlo. Pero si no le pagaron por ir a lamerle los huevos a Maduro, lamerle todo el escroto así desde abajo hasta arriba, todo el escroto peludito así, imagínense la lengua de Ruzarín, en todo el escroto peludo de Maduro. Así, si no te pagaron por eso, campeón, yo te considero un buen negocio. Yo te considero explique cómo hackearon los sistemas gracias a la información del cubo. Sí, sí. Elon Musk, que es el que hackeó la información del cubo. Verga, se chinga a tu madre, ¿sabes? Como que no tienes ni idea del contexto, no sabes de la historia, no sabes del riesgo, las implicaciones y vienes a hacer una acusación de ese tipo. Ojalá y nunca vuelvas a ver mi contenido en ninguna parte. No tengo cero tolerancia para ese tipo de comentarios. Cero. No entiendo a la gente que hizo el que hackeado el número de fuera. Pero si hay Ulimar Rojas, que es una chavista olímpica bien reconocida que hace pura propaganda del gobierno. Asqueroso. Además, le tomaron foto y le sacaron. Y bueno, eso pasa en Cuba todo el tiempo. Igual están imitando, están haciendo exactamente lo mismo que hacen en mi país. Imitando. Evidentemente, toda la seguridad cubana que está en Venezuela son los que le dicen esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Ahora mismo, las cárceles que quieren abrir y todo eso, eso también es de Cuba. Ahora se quieren crear la famosa UMA, que los manden a campos de trabajo. Se quieren crear lo que en Cuba fueron las UMA. Ya que si esto hubiese quedado solamente en esto y no hubiera sacado el siguiente video, todavía le pudiera haber dicho a lo mejor sí, no te pagaron. Pero ya después de esto, la verdad tienes que ser supremamente retrasado mental para defender tanto a una dictadura sin que te paguen. Conocí al dictador más raro del mundo. Aquí les cuento mi experiencia. Yo tuve la oportunidad y me invitó el presidente Nicolás Maduro a su podcast, a Maduro Podcast. Entonces, no se estuvo muy raro porque ahora que he ido mucho a Venezuela, les digo que creo que conocí al dictador más raro del mundo. Obviamente yo crecí fuera de Venezuela escuchando lo que decían los medios hegemónicos, no conocía. Entonces, claro, a Fidel no se lo hacían, no se lo hacían a Lenin, no se lo hacían a Stalin, no se lo hacían a Hitler, no se lo hacían a Mussolini, no se lo hacían a Perón, no se lo hacían a Allende, no se lo hacían a Franco, no se lo hacían a... O sea, ya esto directamente es mearse en la persona que lo está viendo. Así en la cara. Deciste, tú eres tonto. Maduro no es un dictador porque la gente le da cartas. Tú eres tonto. O sea, tú que me estás viendo eres tonto. Ya está, no hay mucho más, no hay mucho más. Esto es mearle en la cara, de verdad. Algunas ciudades, esto a lo mejor no representará la intención de 100% del pueblo. No, ignorante no es. Que hay quien me está poniendo por ahí o miente o es un ignorante. No, no, Ruzarín no es ignorante. Ruzarín es un tipo sumamente inteligente. Miren cómo creció, miren cómo supo, qué puertas tocara, dónde ir, en qué lugares. No, no, Ruzarín no es ningún ignorante. Pues digo, para eso son las elecciones. Todo menos eso. Y lo segundo que se me hizo rarísimo es ver a un dictador haciendo campaña y buscando votos. Se me hizo muy raro, como que no me lo esperaba. Yo tenía entendido que lo padre de ser un dictador es que no tienes que hacer campaña, que no tienes que hacer procesos democráticos, sino que ya está todo ganado. Es muy raro ver a un dictador pidiendo votos. Yo no he visto tantos videos de campaña, por ejemplo, de Kim Jong-un, así como en la calle, salvando abuelitas y buscando votos y haciendo promesas. No, no has visto nunca a Kim Jong-un con gente que le lleva cartitas, que le rinde pleitesía, que le da, que hasta Danny Rodman fue y todo allá. No lo has visto. Es que literal, yo creo que lo toman por tonto. Este tipo de personas toma por tonto a sus seguidores. Eso es lo que yo creo. Sinceramente creo que los toma por tonto. Piensa que ellos son boos. Mira, Adolfo, saludando a un niño, yo creo que no era un dictador, ¿no? Aparte también le gustaban los animales. ¿A qué persona mala le gustaban? Bueno, los nazis fueron los primeros animalistas. ¿A qué persona mala le gustaba? Pues la verdad, yo que he participado de procesos democráticos en muchos países de Latinoamérica, lo que viene... Haz abrazo, Cristian, bro. Venezuela me pareció todo muy normal, muy tradicional, muy lejos de cómo lo pinta realmente la propaganda. ¿En serio es necesario que diga algo? No, no voy a decir nada. Y recuerden que, Claudia, pero Andrés Manuel hizo 11 años de calle. O sea, 11 años apretando manos y saludando abuelitas y abuelitos en la calle. O sea, la gente que cree que la política se determina por redes sociales está desconectada de la realidad. Sí, porque la política se determina con populismo yendo a la calle a saludar personas porque saludando personas les vas a arreglar la vida. ¿Por qué chingados necesitas un plan político? Nomás saluda viejitas y ya. El hecho de que Javier Milei haya ganado las elecciones de Argentina prácticamente a punta de puras redes sociales, eso es solamente un plan ideado por el imperialismo yanqui. Si ustedes creen que la opinión pública está reflejada en redes sociales, les falta calle, les falta calle. Neta, viajen más, salgan más, vayan a platicar con la gente y les sorprendería. Y encima les dice esto en la cara. O sea, te falta calle. Diego Ruzarín diciendo que te falta calle. Es impresionante, hermano. Yo sinceramente creo. Gracias por esa suscripción. Que Diego Ruzarín... Saludos a todos. Siempre te veo en YouTube. Un abrazo grande, bro. Gracias. Yo creo que Diego Ruzarín a día de hoy le dice a sus seguidores párense en una fila que les voy a cagar en la boca y lo hacen. Los acuestran en el piso, en fila todos. Acuéstense en el piso. Yo soy un bot. Eres un bot, hermano. Y lo sé. ¿Por qué? Porque te está leyendo un bot. Y si te leo un bot, claramente eres un bot del cubo cuántico. Porque claramente tu voz no puede ser esa. En el caso de que seas una inteligencia artificial, tu voz debería de ser otra. Pero bueno. Lejos que está la realidad muchas veces de lo que se nos presenta en redes sociales. Te falta calle, Ruzarín. Te recomiendo que vayas a las calles de Venezuela. Pero del lado del pueblo, no del lado de la represión. Ay, qué pena, Ruzarín. Ve ahora, Dieguito. Ve ahora. Te convertiste en un vendehumo. Exactamente igual. Es lo que juraste destruir. Esperemos que después de esto la gente sí se dé cuenta de lo mentiroso que eres. Videazo, boludo. Este está mejor que el que yo iba a poner. Así que ya no hay necesidad de poner el otro. ¿Chamaco? Videazo. Menta se llama el chamaco. Menta se llama. Maduro bueno. Muy buen video. Videazo. Dar las reviews es un fracasado.